Hola, buenas tardes. Hoy quiero daros unos versículos para que vean cómo se está cuando uno no es salvo. Y quiero también contestar a Marta GS si podría explicar esa sensación de peso como yugo que me quité cuando al fin descubrí la verdad, cuando fui salvo. Bueno, entrando en materia, vamos a ir a Ezequiel 18, 4. Aquí podemos ver cómo dice el Señor. Es aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, tengo que decir que cuando tuviste conocimiento y cometiste el primer pecado, ya te coordenaste la perdición de tu alma. Vamos a ver, segunda de Saronicenses 1, del 8 al 9. Bueno, aquí dice, después de que hayas ejecutado castigo con llamas de fuego a quienes no conocieron a Dios y a quienes no reconocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por ello será retribuido en el juicio con perdición eterna procedente de la presencia de nuestro Señor y de la gloria de su poder. Bien, lo dice para los que creen que no hay perdición. Pero más todavía, nos vamos a ir a segunda de Pedro, 20, 21. Y dice, Porque si huyeron de las abominaciones del mundo, mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bien, esto quiere decir que la gente, que habiendo sabido la verdad del Evangelio, se unen a una congregación de genuinos salvos, y al poco tiempo, o al tiempo, pues se van, ¿no? Se van. Y es que realmente no han sido salvos. La han escuchado, pero es como el que, la semilla que cayó en los pedregales, que no cogió raíz, ¿no? Entonces, si escucharon, en ese momento parece que, pero no lo creyeron, realmente no lo creyeron. Y el enemigo, enseguida se lo lleva al huerto. Por eso luego dice en 1 Juan 2, 19, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de entre nosotros para que quedara de manifiesto que no eran de nosotros. O sea, que realmente no lo creyeron. No creyeron. Bien, por eso, yo siempre me gusta decir el Evangelio, ¿no? Y uno hace siempre todos los vídeos digo el Evangelio. Y Marcos 1, 15. Marcos 1, 15. Dice. Aquí decía. Y esto fue con la misma boca a Jesucristo estando aquí en la tierra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bien. Arrepentirse, no de los pecados. Sino reconocerse en uno que es pecado. Y que pecaste. Peca y pecarás. Toda la vida. Y voy a leer 1 Corintios 15, 3 al 4. Porque en primer lugar yo le entregué según lo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito. Pero es que sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, no es solamente. El Evangelio está aquí bien, pero hay que explicarlo también. Porque en 1 Pedro 1, 18-19. Dice, sabiendo que no con plata ni con oro, que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres. Sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación que es el Cristo. O sea, que sin sangre no hay remisión de pecado. Y el Señor derramó su sangre preciosa por todos nosotros. Clavó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Derramó su sangre por todos, todos nosotros, creyentes y no creyentes. La diferencia es que el que lo cree se salva y el que no lo cree no está salvo. Va a condenación eterna. Luego, a la pregunta que me dice Marta, que lo he escrito porque, para contarlo bien, porque no quiero irme por la tagente, salirme por la tagente, entonces le digo. A la pregunta de Marta, cuando estaba buscando la verdad y te das cuenta de la gran mentira que hay en la inmensa mayoría de las congregaciones, donde te sientes obligado a ir los domingos, primero te sientes obligado a ir a los domingos, en algunas domingos y miércoles, y otras sábados y el jueves, por ejemplo, testigos de Jehová, también tocaba los sábados los jueves y domingos y miércoles tocaba a otros. Porque iba mucha gente, hay mucho perdido ahí. Entonces te sientes con la obligación. Cuando te sientes con la obligación de ofrendar, y al primero de mes, encima de todo diez más. Yo me he visto en la obligación, en la iglesia, de estar ofrendando. Pero yo sabía que el diezmo no era vigente para nosotros. Por eso, de una de ellas me fui por eso mismo. Porque cuando empiezo prácticamente al primero de mes, estoy con ellos, pipín, 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 y al primero del mes siguiente, ya no era ofrendar cada vez que iba, no. Ya es que era ofrendar y diez más. O sea, te ponían las dos cosas. Una de las paralelías. Que te sientes presionado a que te sacan los ojos. La verdad se ha dicho. Y además parto de turno apretando con que había que pagar la nave, que eran 1800 euros. ¿Verdad que era así? Siempre estaba diciendo que había que pagar la nave, que eran 1800 euros, y que teníamos que ofrendar con generosidad, y diez más con generosidad. Claro, lo que tú quieras. Digo, ahora el señor iba predicando por la calle, predicara de casa en casa, de pueblo en pueblo, y ahora tú, coge la nave y tienes que pagar 1800 euros, lo tengo para yo, y los demás feligreses. Pues sí, eso es lo que hacen las congregaciones, ponerte yugo encima. Bueno, aparte del control mandando el pactón por parte de hermanos, para ver cómo viven y ver si somos de mejor o de peor vivir económicamente. Sí, me llegó a pasar que el pactón mandaba, quedé con una pareja, que salió de ellos, en comer, resulta que quedamos en comer en su casa, y cuando vamos a comer en su casa, resulta que nos dijeron que no, que hayamos quedado en la nuestra. Digo, vale, perfecto. Ahí nos dimos cuenta de que estaba venga a observar mi casa, a ver si iría mejor y peor, ya estoy, yo soy una persona súper humilde, vivo en una casa súper humilde, y, vamos, que he vivido en condiciones porque he trabajado y lo he sudado, pero tampoco para tirar. O sea, que aparento que vivo muy bien y que tengo más de lo que puedo tener, pero es porque me lo gana pulso, he ganado un sueldo y he podido dar mi casa para adelante. Pero, evidentemente, humilde, una casa humilde, no una casa de un millonario, donde luego. Pero, bueno, y eso iba a echar la tana a contarle al pactón. Bueno, pues de ahí me salí. Y, bueno, hablando de que si llevas tiempo en estos sitios, te van subiendo de rango, y, bueno, y te hacen más cómplice con el pactón, cosa que yo no lo veía, y al final, pues, me fui yendo. Pero, más aún, tenía en una de ellas que hacer un curso bíblico, yo y mi esposa, mi esposa y yo, y me cobraban los libros. Yo de ahí me sentí sorprendido y digo, ¡ay! Ya hay que diez más, hay que ofrendar, y encima todo, todo, tengo que pagar los libros y todo. Vamos, vamos, perfecto. Pero ya no era nada que me cobraban los libros. Es que me cobran los libros, me pongo a hacer curso bíblico con mi esposa, y cuando entran las demás gente, los demás supuestamente hermanos, resulta que me regalan los libros. Claro, ya ahí me sentí mal. Y mi esposa igual. Porque nos dimos cuenta que nosotros no habían cobrado los libros, y habían sido los únicos que lo habían cobrado. Y a los demás no le habían cobrado un duro. Y no dijéramos que si podían o dejaban de poder, ¿sabes? Porque ellos tampoco seían si yo podía o no podía dejar de poder. Entonces, son cosas que te... que te van minando. Bueno, lo malo es cuando has pasado por variadas congregaciones, que yo pasé por muchas congregaciones, está por... A ver... Pensando en la católica, evangelista, la bautista, que la bautista es la única que me dijo el evangelio, pero también adulterado. Estuve en... Aventista, bueno, esto en un puñal de congregaciones, y cuando pasas por tanta congregación, y ninguna te predicaba el evangelio, ahora se ha dicho. Nadie te predicaba el evangelio. Ellos se ponían a hacer tus trozos de Biblia, te leían ese trocico de Biblia, y contaban una historia, muy bonito, dos palmitas allí, y venga la danza al señor, venga a cantar, venga a cantar. No lo veía. Y la que te lo explica, que fue la bautista que estaba hablando, donde aprendí mucho, la verdad se ha dicho que con este hombre aprendí mucho, te expliqué la adulteridad. Con lo cual, seguía con el pensar y el dudar si era salvo. Evidentemente yo tenía muchas dudas. Ya, en el momento yo tenía dudas, y la necesidad de buscar, yo digo ya, y con la necesidad de seguir buscando. Y ya con la necesidad, cuando tú sientes el peso que te va poniendo la gente, ¿no? Pero es que el peso final, el peso grande, es lo que viene al final, que ahora lo contaré. Lo peor es tener el yugo de que si peco, que estoy perdido, esto de no pecar se hacía muy pesado, porque era incapaz de dejar pecar, y yo sabía que tenía más posibilidades de ir al infierno que a la gloria de Dios, porque soy pecador, si es que yo decía yo, ¿cómo no puedo pecar? Si es que no puedo evitarlo. Cuando uno comete una mentira, que no, que yo sabía que estaba perdido, no me encontraba, no hallaba. De hecho, estaba en el limbo buscando por internet lo que nadie me daba, y buscaba por internet y me metía por el conjudizante, ¿no? Este es Bola, de ahí México, y otro mate por aquí de España, y no, que no terminaba de encontrar yo esa deseada paz, ¿no? Y ese descanso que llevaba años cargando a la espalda, hasta que vi un vídeo sugerido en YouTube, un vídeo sugerido, porque yo no estaba, estaba viendo vídeos así de, de, de cosas religiosas, ¿no? pero me vino un vídeo sugerido de Ulises, y, y yo no hacía más que pedirle al Señor, y yo siempre estaba volando que me hiciera ver la verdad, y la verdad que, que bueno, cuando, yo, yo quería ir allá por el hecho de que, de que no había salvación, porque es que, era imposible, y después de estas tantas congregaciones, y sabes que era todo un engaño, yo me sentía, pues, con la calga, ¿no? te sientas con la calga de, de saber que estás perdido, y que no encuentras la salvación, y que no hay salvación, pero bueno, eh, lo bueno es que, mhm, escuché el vídeo del hermano Ulises, ¿no? y estando escuchando el vídeo del hermano Ulises, al rato de estar así escuchando, y escuchar esa predicación que estuvo haciendo, que, la verdad que lo explica siempre, en todos sus vídeos siempre predica lo mismo, y muchos dicen que sea repetitivo, pero es que es lo suyo que dé el Evangelio, y tiene que darlo, yo repito siempre también el Evangelio en todas mis prédicas, y, escuché, eh, y además es que lo más bonito es que el hermano Ulises siempre con la Biblia en la mano, y bueno, eh, que cuando te arrepientes y crees en el Evangelio, eres ungido con el Espíritu Santo, y que al ser sellado con el Espíritu Santo, ya estás apartado para Dios, y la salvación no se pierde, en ese momento, en ese momento, abrir los ojos, pero nada, es que fue, es que fue una cosa que ni insistí, ni nada, es que de pronto eres así, abrir los ojos, ¿no? Y sentí como esas cargas, esas cargas que yo tenía, y esas cosas de culpabilidad, y todo eso que yo tenía ahí, yo tenía, de verdad, que me empezaba el cuello, ¿no? desde pronto, de saber que estoy perdido, de que nadie me dice la verdad, y que no encontraba o no encontraba, yo tenía ahí una carga, ¿eh? Yo notaba, notaba que estaba perdido, y además que notaba como pesadez, de cuerpo, y... pero eso, en ese momento, abrir los ojos, y... y dije para mí, ¿no? fue una holofobia, no te... como de pronto, iba así, abrir los ojos de pa en pa, y... y dije a mí, ¡adá! si soy salvo, soy salvo, pero... pero salvo que... que... que me acuerdo que vino mi mujer del trabajo, estaba trabajando, y... y me llega, y yo claro, con la holofobia esa de decirle, nena, mira, que he visto que esto, y me decía, ¡ah! ¿Has visto a mí que ya me ha matado la persona, y luego me voy a arrepentir, y... y creo en el Evangelio, y... y me ha cesado, pero así, con esas calmas, me lo dijo así, digo, nena, digo, por sí, por sí, lo que pasa, que Dios te castiga, como un padre castiga a un hijo cuando haces algo, entonces, no te puedo dar licencia a pecar, no te puedo dar licencia a pecar, esto vengo a remarcarlo, porque la gente dice que, siempre salvo, quiere decir que podamos pecar todo lo que damos, ¡no! ¡no! Y... y voy a decir un pasaje importante, eh... no te puedo dar licencia a pecar, porque el Señor, como a un padre, eh, nos... nos da con la palabra, y quiere decir, que el Señor te utiliza, o te pone enfermo, o... o... o te arruina, o te hace algo de núcleo familiar, o ya, si haces algo muy útil, se te puede quitar la vida, para que te dejes de pecar, ¿quieres decir que pierdes la salvación? ¡no! ¡eres salvo! ¡eres salvo! Ahí tienen la historia de Ananía y Shafira, el Rey David, que era ungido, pero cometieron atrocidades, pero eran salvos, no... no... no tenían la salvación, o sea, ya era ungido, ya se era ungido, ya eres salvo. Entonces, ve, te lo vas diciendo, Efesios 1, 13, eh... 14, y dice, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio y su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que fue prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de los que son salvos, y para la alabanza de su gloria. O sea, sé que... eh... eh... Marta, el yugo es, cuando tú llevas muchos años buscando la verdad, y ves que todas las congregaciones, te van poniendo peso, de que tienes, 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 y ya lo peor del todo, es cuando te dicen, de que la salvación se pierde, y que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, y cuando tú te ves incapaz, de... de... de no petar, eh... y te das cuenta de que estás realmente perdido, ¿no? Entonces sientes como... como... sí, sientes como que estás pesado, y... y la cabeza como que te va a reventar, porque ves que es imposible, ¿no? No hay salvación, yo me he dado ya por perdido para siempre. Pero cuando escuché el hermano Ulises, hablaba en esta... en esta prédica, que puedes escuchar la prédica que quieras de él, porque lo explicas muy bien siempre, igual que yo te he dicho el Evangelio ahora mismo, y es que lo importante es, y nadie te lo dice, es que la salvación, cuando eres Señor con el Espíritu Santo, no se pierde. Ese era el puntito que a mí me faltaba, que nadie me decía. Pero ves que es más. Cuando escuché eso, cuando escuché eso, y yo lo creí, es que se me abrieron los ojos como huevo. Y ese momento, sentí una paz, que pues el yugo me lo quité, porque... el Señor dice que su yugo, es ligero, y es verdad, porque... es libre acción, es paz y es tranquilidad. Yo sé que haga lo que haga, haga lo que haga, pase lo que pase, soy salvo. Sé dónde voy. Por eso ya te digo, cuando pregunto y digo, ¿tú sabes dónde vas cuando mueras? ¿Sabes dónde vas si viene el Señor a recogernos? ¿Qué pasa contigo? Porque si tienes dudas, tienes dudas, y una sola duda, y estás, mmm, sí, madre, no. Si tienes dudas, es que no eres salvo. O no eres salvo. Entonces, alguien me pregunta, ¿miguelas, eres salvo? Y digo, sí, soy salvo. Con certeza. Porque lo viví. Porque lo viví, y en ese momento supe que era salvo. Así que, espero que esto sea la lamentación, y ojalá alguien se salve con estos vídeos. Un saludo, un abrazo, y nos vemos en el siguiente. Espero haberte quitado la duda con la pregunta. Muchas gracias por preguntar. Ojalá mucha gente fuera así. Un saludo. Hasta luego.